El acné activo es uno de los motivos más comunes en las consultas dermatológicas, sobre todo porque al aparecer en la etapa de adolescencia, debido a los cambios hormonales y ocasionar un exceso de producción de sebo en la piel, su aspecto tiende a ser desagradable y muchas veces es motivo de bullying, golpeando gravemente la autoestima de quien lo padece. ¿Por qué debemos tratar el acné activo lo antes posible? Un acné activo que no es correctamente controlado y reducido a tiempo puede pasar rápidamente de un cuadro leve a moderado o incluso severo, incrementando mucho la posibilidad de dejarnos manchas y cicatrices. ¿El acné activo tiene solución? Por supuesto que sí. La buena noticia es que hoy en día la medicina estética tiene dos terapias muy efectivas para acabar con el acné activo de forma rápida y segura, la crioterapia y el tratamiento con láser. En Clínica Vázquez Lapel somos especialistas en el manejo de estas tecnologías. Mediante nuestros tratamientos podemos acabar rápidamente con los brotes de acné activo y devolverles a nuestros pacientes una piel renovada, sin manchas y mucho más saludable. Así que si estás sufriendo de acné activo, aún en la adultez o tienes un hijo pasando por una adolescencia complicada, no esperes más, que en Clínica Vázquez Lapel tenemos todo para ayudarte.